¿Quién iba a decir que el amor de mi vida serías tú? Y ahora aquí estoy comiendo en tu mano como un gorrión Yo que fui a ver el paso amor de una noche viento fugaz ¿Quién iba a decir que un día de estos me habría de hallar? Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras ¿Quién iba a decir que mi fiel compañera serías? Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al placer de tu frágil cintura ¡Suscríbete al canal!